La obra básicamente consiste en el mejoramiento de esta intersección a través de la construcción de dos puentes rectos que permiten elevar la calle 70 y un semideprimido que va a permitir el flujo rápido y expedito de los vehículos que van hacia Candelaria, desde el centro de la ciudad hacia Candelaria o que vienen de Candelaria hacia la ciudad a través de ese semideprimido, o sea que los vehículos van a pasar sin ningún obstáculo, no va a haber semáforo, o sea va a ser un flujo muy rápido y eso precisamente lo que va a garantizar que es mayor fluidez en el sector. A ver, en este momento hemos estimado un avance del 16% de los trabajos que se han adelantado. Sobre el programa inicial que tenemos en este momento llevamos un avance de más o menos 6 puntos porcentuales. Las obras se tienen previstas para el año 2012, en el mes de abril año 2012. Gracias. 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 Gracias.